Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fernanda. ¿Saben cuánta agua conforma nuestro cuerpo? Hola amigos, soy Rafael. ¿Saben cuánta agua conforma el cuerpo adulto? ¿Cuánta agua conforma una plantita? ¿Cuánta agua conforma el planeta Tierra? Los seres humanos, cuando nacemos, somos 83% agua. A medida que crecemos, el porcentaje disminuye hasta llegar a un 60% en el hombre adulto y 45% en la mujer. Este porcentaje de agua es localizada en la sangre, el sedor y las primas en cada una de nuestras células. Casi tres cuartas partes de la superficie terrestre está cubierta por agua que encontramos en mares, ríos, lagos, lagunas y manantiales. En los polos norte y sur de la Tierra hay agua congelada y en forma de tierra en las montañas más altas del mundo. Bueno, ya vimos la cantidad de agua que conforma a algunos seres vivos y al planeta. Pero, ¿en qué estado podemos encontrar el agua? Les mostraremos los estados físicos en que podemos encontrar el agua. Aquí tenemos agua en tres presentaciones diferentes. Aquí tenemos un vaso con agua como la que todos conocemos. Esta es líquida, podemos cambiarla de lugar y adopta fácilmente la forma del recipiente que la contiene. Luego encontramos un hielo, el cual está en estado sólido. Pero si le agregamos un poco de calor, cambia a estado líquido. Y si se vuelve a enfriar, puede ser nuevamente hielo. Finalmente tenemos una olla con agua líquida, pero si la calentamos genera vapor, que es el tercer estado físico del agua. Aquí podemos observar el vapor, que al adherirse a una superficie se convierte nuevamente en líquido. Bueno, ya vimos los estados físicos del agua, pero ¿en qué parte de la naturaleza nos encontramos? ¿Cómo se forma la lluvia? Es importante que sepan que hay un ciclo del agua donde se presentan los tres estados físicos de la misma. Y es en este ciclo que se forma la lluvia. En primer lugar tenemos el agua existente en ríos, lagos y mar que avanza con la corriente y olas. El agua se calienta con el sol y ésta comienza a evaporarse. Luego el vapor conforme a nubes, que si son lo suficientemente densas, pueden causar la lluvia. Para reforzar esto tenemos como apoyo un cuento que encontramos en internet. Este se llama la gotita clarita. Era así una vez una gota de agua que se llamaba clarita. Acababa de llegar al mar, llevada por la corriente de un río. A sus amigas las otras gotas de agua que viajaban en la corriente del río. Se habían separado, clarita se había perdido. Las gotas de agua de mar la miraban raro. Clarita era pura y cristalina, no tenía sal. A las gotas de agua de mar no les gustaba nada que ella fuera diferente. Clarita se sentía tan sola y triste que siempre estaba en la superficie del agua para ver si encontraba a sus amigas. Las otras gotas de agua de río, tantas horas pasaban en la superficie que con el calor del sol se calentó tanto tanto que desapareció. Es decir, se evaporó, dejando la superficie del mar y subiendo a formar parte de las nubes. Clarita estaba encantada. Nunca se había evaporado antes y le sorprendió muchísimo. La sensación de volar. Clarita estaba en la gloria, en el estado gaseoso dentro de la nube, junto a miles de gotas más. El viento, que era muy juguetón, movía todas las nubes suavemente. Volaban sobre pueblos, bosques, ciudades, montañas. ¡Era maravilloso! Pero un día, de repente, su nube ¡Pam! Chocó con otra nube una descarga eléctrica con mucha, mucha luz llamada relámpago. Iluminó el cielo y un tremendo ruido. El trueno agitó con mucha fuerza a las dos nubes. Tras el choque, muchas gotas cayeron de la nube. Entre ellas, nuestra amiguita Clarita. La luz del sol iluminaba cada una de las gotas que caían formando brillantes colores. Era un arco iris. Clarita alucinaba con tanta belleza. Pero la velocidad de la caída era tremenda. Clarita estaba asustada. No sabía dónde iba a caer. Sobre un árbol, contra el suelo. ¡Ay, qué duro! Pensó. O sobre un jardín lleno de flores. Hasta que Plop fue a parar a una piscina donde había un par de niños. Nadando. ¡Ay, qué bien! Pensó Clarita. Podía haber sido peor. Las otras gotas de agua, como ella, tampoco tenían sal. Además, podría divertirse jugando con los niños. Clarita ahora sí era feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora necesitamos saber, ¿para qué utilizamos el agua? Y sobre todo, ¿cómo llega esa agua a nuestras casas? Podemos ver que el río fluye por muchas partes, pero el agua que traslada no puede ser usada como lo hacemos normalmente, porque en ocasiones tiene basura. Los humanos tenemos necesidades de agua en todas las actividades que hacemos, por lo que se encontró la manera de tratarla para limpiarla y dejarla sin basura que muchos tiran. Luego el agua viaja a través de las tuberías de la ciudad hasta llegar a las casas. La mayoría de las poblaciones tiene agua entubada que pueden utilizar fácilmente en sus casas. Sin embargo, también hay personas que no cuentan con tuberías y obtienen el agua de pipas que la transportan para su uso. El agua tiene muchos usos. Cada cosa que hacemos tiene que ver con el uso del agua. Andar limpios, lavarnos los dientes, las manos, la ropa, los trastes, entre otras cosas. Todo requiere el uso del agua, hasta la preparación de comida y el hecho de beberla. Por eso hay que darle un uso adecuado. Eso es todo de nuestra parte y para finalizar les fijaremos con un sondeo sobre qué podemos hacer para cuidar el agua. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!